¿Qué tres deseos pediste? ¿Y ninguno? ¿Te hace eso? Sí, se da vuelta el primer cigarrillo para fumarlo a lo último porque pedís tres deseos y cuando lo fumás se te tienen que cumplir. Ah, bueno. Por eso se llama el dado vuelta. No, yo pensé que era de la suerte o alguna cosa así. Y la suerte reside en esos tres deseos. Está bien.